Hagan caso, pa' la Rocha a veces y pa' los giles rafagazos Te la va a poner pa' atrás, me miro arriba, abajo le gusto y me dijo Papi, de tu rofronteo porque se que no le da Ella lleva maquillaje y la mienda en fiera pa' acá Pa' allá, flasheá y le manda, se para de mano aunque sea en una banda Todas saben quiénes somos, ella sabe con quién andan Me sube la nota y la gata mala te arranca, jarra, canta y baila Le toque roque al pique enrique o al teque teque Giles que toquen, los ticas giten pa' que respeten Que no son rompe, que esto no es chiste y son puras repele, date en bleque Tienen problemas, eran que peque con la celosa que suena Cobrando cheque al tiquita casi al billete, ojo que encaja La corta chiletea y que no encaja No ni come camallo de carvana Sorry, sorry mamá, con cara de nada Voy con dos hermanas a caramelada Nos vemos el lunes de la otra semana Panamericana, auto de alta gama Me tenía el pelo pa' no estar en gana Miro corte bueno, ya paso la mala Me junto con rocha, no compro con rana Que la guapone pa' atrás Me mira arriba, abajo le gusto y me dijo Papi, returro el fronteo porque se que no le da Ella lleva maquillaje y la niña Me manda hacia rap pa' acá, pa' allá Playa y le manda Separa de manos aunque sean una banda Sabe quiénes somos, ella sabe con quién andan Me sube la nota y la gata me la ataca Arranca, jarra, canta y baila Son buenos pero no tanto Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo Los turros con los turros y los guapos con los guapos Así de corta ni un contrato Peleaba de guachín pero si pinta te arrebato Peleo si pelea, no peleo con los gatos Si piden guerra, los tiro a la pa' no pidan pacto Si parte oro, me retrato Ella sobre la marcha, la pincho en el acto Casi somos mafianos, si quieren regalar Soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear Yo también tengo amigos, también saben disparar Para el que se sienta zarpado y pa' que quiera respaldar Para el que responda por gira y los que van a loriar Pa' los que no hacen ninguna y siempre hablan de más Que donde caguen sin papel ya lo voy a enganchar Y ahí vamos a ver, que en mi calle de verdad Yo no soy guachiturro pero nos retiramos un paso A mí me encanta la idea, barraza y tirra pa' gas Donde se hagan lo bueno, que en un paso no es falso No aprendes en mi nombre pero de dos cachetazos Que lo, que lo, que lo, que lo va a poner pa' atrás Me mira arriba abajo, le gusta y me dijo papi Returro a fronteo porque sé que no les da Se lleva maquilla que y la mía anda en fierra Pa' acá, pa' allá, flashea y le manda Se para de mano aunque sean una banda Sabe quiénes somos, ella sabe con quién anda Me sube la nota y la gata me la ataca Arranca, agarra, cansa y baila Baila, baila, baila Gracias.